Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crack Bowl y ojito con las últimas declaraciones de Hernán Crespo que lo tenemos aquí en pantalla amigos este goleador legendario que tuvo la selección argentina que la rompió toda en el fútbol italiano amigos que actualmente es director técnico, acá tenemos al buen Hernán Crespo que como les digo la rompió en el Inter, en el Milan, en el Parma, en la Lazio, o sea fue impresionante el rendimiento que tuvo este gran delantero y que el día de hoy como les digo ya es entrenador, ya ha tenido bastantes equipos actualmente me parece que está en la liga de Catargo, entonces ahí ganó algunas cositas bueno está bastante bien, a ver si puede mejorar como entrenador para poder saltar a una liga y a un equipo mucho más competitivo, pero bueno vamos a ver lo que comentó sobre Messi todo esto lo comentó para el medio de comunicación web que tiene relevo amigos que ya sabemos que tienen buena información, que comparten ciertas noticias, que tienen también entrevistas entonces está bastante bien amigos este medio de comunicación español y como les digo vamos a ver lo que comentó sobre Messi, tiene anécdotas impresionantes sobre todo de los primeros años de Leo Messi, cuando Messi traía la 19 en Argentina cuando traía la 30 en el Barça, vamos a ver todo esto y también habló sobre Messi y Robert Lewandowski lo primero que tenemos es esto amigos, o sea este partido legendario recordemos octavos de final de la Champions amigos, la primera Champions que no le quiere encontrar algunos a Messi simplemente porque tuvo mala suerte se lesionó después de esta eliminatoria pero este partido es de los más legendarios de Messi quien realmente no lo haya visto por favor busque todos los resúmenes posibles porque la exhibición que tuvo Leo Messi fue impresionante o sea nadie lo podía detener amigos, básicamente se lo cagaron ahí a patadas y solamente así pudieron un poco detener al 30 que en ese entonces llevaba el 30, estaba Hernán Crespo en ese Chelsea amigos jugó un tiempo en Inglaterra y vamos a ver lo que comentó sobre este partido que dice nosotros nos enfrentamos contra Messi estando en el Chelsea él la rompió, la descoció, ahí ya lo vi en altísimo nivel ya era diferente, sí, le faltaba el rodaje tengo la 30, amarilla de Messi, la cambiamos en ese partido no bueno, tiene un tesoro total wey, o sea tener la 30 además de este partido que fue como les digo legendario wey, por favor búsquenlo Messi venía siendo claro que importante con 17 años, me parece 18 wey o sea bastante, bastante joven era titular wey para la gente que decía no, es que esa Champions no le debe de contar porque además de que se lesionó era suplente, no jugaba, no es cierto o sea esa gente los quiere engañar amigos y como les digo vayan a ver este partido porque generó faltas wey amarillas, rojas wey, o sea básicamente volvió loco al Chelsea amigos y bueno esta es la primera experiencia que nos cuenta el buen Hernán Crespo sobre Leo Messi y el Barça y ahora vamos a ver a Messi en la selección argentina igual de joven o sea básicamente siendo un pibe y bueno tenemos esto que dice estuve con Leonel en el mundial de 2006 y en la Copa América 2007 venía de romperla en el mundial sub 20 en el 2005, le faltaba rodaje vamos al mundial y la rompe en la Copa América y solo me quedó disfrutarlo se veía que era diferente, no es solamente el talento es que gambeteaba a todos wey que sigue siendo increíble wey yo no sé como Pekerman no utilizó a Leonel Messi en esos cuartos de final contra Alemania amigos increíble pero bueno es lo que se tiene sin duda alguna Messi claro que estaba también para ser una pieza importante de Argentina en la Copa Mundial 2006 casi no le dieron minutos y bueno lamentablemente no se pudo competir pero ese partido contra Alemania fue brutal wey o sea uno a uno amigos después fueron a penales pero yo creo que Messi hubiera sido un revulsivo bastante bastante bueno lamentablemente es eso y también tenemos esto wey a Messi le pegaban más y más se levantaba y más te encaraba desde el silencio pero desde la irreverencia futbolística se ganó el respeto de todos a partir de ahí tomando unos mates con los defensores dijeron ya está este pibe no se le pega más como les digo cuando Leonel Messi lo empezaron a convocar con la selección absoluta comentaba Hernán Crespo claro que le pegaban y sobre todo porque estaban entrenando con los suplentes Messi estaba con los suplentes con los defensores suplentes que también estaba por ahí Scaloni y bueno que no importaba o sea que le pegaban que lo bajaban un poco como para bajarle los ánimos a Messi sabemos que no le importa o sea que se levantaba y listo los volvía a encarar entonces ya llegaron a la conclusión de que mejor era este no tocar a Messi wey sabes o sea no hacerlo enojar simplemente disfrutar su juego y bueno bien Crespo acá con el balón de la copa del mundo amigos y también tenemos esto wey porque también comentó la situación que tuvo Leonel Messi contra Robert Lewandowski Argentina contra Polonia Qatar 2022 sabemos que los ánimos venían un poco arriba que Leonel Messi y también Robert Lewandowski habían dicho algunas cosas después del balón de 2021 que había un poco de pique amigos este que durante el partido prácticamente a cara Lewandowski se le sube arriba a Leo Messi amigos porque no lo puede parar Messi se molesta wey Lewandowski como que le quiere pedir perdón a Messi se la suda wey no le hace caso y ya después este lo encara lo saca a bailar amigos eso lo comentamos y justamente habló de esto Hernán Crespo que es esto que tenemos era guapo de arranque o sea de joven en los entrenamientos con Argentina lo cagaban a patadas y se levantaba y te la mostraba de vuelta en el partido contra Polonia Messi se levanta y se la muestra Lewandowski se la mostró y lo amagó lo desafió como en el barrio y es que es así amigos porque fue justamente en esta jugada y debemos de saber esto Messi es un jugador que está acostumbrado a jugar fácil o sea si la tiene que pasar la pasa si tiene que encarar encarar pero si Leo Messi tiene más opciones y de repente Messi se voltea te deja la pelota y no te la muestra perfecta para que vayas a quitársela y empiezan a encararte güey hay que darte por sentenciado porque básicamente no se la vas a quitar porque Messi quiere hacer eso porque Messi quiere sacarte a bailar que fue el caso de Robert Lewandowski esperemos que haya aprendido la lección el polaco amigos y bueno es básicamente eso porque en esa jugada claramente puede hacer otras cosas pero quería que Lewandowski lo fuera a morder ¿no? entonces bueno es eso muchas gracias por llegar hasta el final del video les mando un gran saludo y los veo justamente ahí en los comentarios ¡Suscríbete al canal!